Música Bueno pues estamos camino de Morón, de la frontera para disfrutar del Open Ciudad de Morón ¿Qué tal Tito? ¿Cómo vamos? Bien, aquí vamos muy contentos, esperando a ver el acontecimiento como se da Voy con un pesaje de 75 kilos y me encuentro muy bien, muy bien, muy sequito, muy cortadito, muy bien, muy contento La boca un poco seca, tú sabes, no puedo ver mucha agua hoy, pero bueno Pero eso es porque hablan mucho también, ¿no? Sí, también, 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 que parece que nos hemos comido a Torrebruno, ¿no? La cara como una espargata vieja A la cara de cartón de huevo, tú sabes, te pones los bigotes en todo un dios para adentro de no beber agua He comido una tortillita con un poquito de sal, su jamboncito de pata negra Y media tabletita de chocolate para hacer la carga Y aquí vamos más contentos que la más Lo que pasa es que como no puedo beber mucha agua, pues también esta gente me está tirando de la lengua Y estoy hablando más de la cuenta Muy bien, muy bien, con fuerza y con ganas de competir ¿Has descansado o no? Sí, y he comido y he hecho una buena carga Y la forma espectacular, ¿no? Inmejorable Ahora te vamos a ver en el pesaje, te vamos a grabar Muy bien, ahí nos vemos ahora Venga, gracias, hasta ahora Venga, gracias, hasta ahora Venga, gracias, hasta ahora Venga, gracias, hasta ahora Buenos días Aquí estamos en el campeonato de aquí con mis dos amigos que no vean cómo vienen Vienen a Revinta Cardera Han cogido los dos una pedazo de puesta a punto que no vean Se la han trabajado los chavales Han hecho una dieta muy dura Unos buenos entrenamientos Se la han trabajado, la verdad que sí Y me han hecho caso Me han hecho caso Algunos han hecho travesurillas Pero me lo han dicho y me he ido corrigiendo Pero vamos, no pasa nada Cuando se tienen los deberes hechos Si te hacen alguna travesurilla no pasa nada Porque como están los deberes hechos no pasa nada No pasa nada No pasa nada El final como este campeonato poco a poco se ha ido consolidando un año, año y año, empezó siendo provincial y un trofeo de Iberá en este final. De esta vez se asignó un gran campeonato nacional con el portal de cantidad de dinero, en el cual se produce un granísimo nivel de los atletas que tienen que cumplir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!